Pasa que cuando hablamos de estudio de mercado, hablamos de tres elementos, que es tenés que conocerle a quién te va a comprar el producto, tenés que conocerle contra quién vas a disputar el cliente, porque dice que la competencia es aquel que se queda con la plata de tu cliente, ¿verdad? Entonces tenés que conocerle a quién te va a comprar, a la competencia y a los proveedores. ¿Por qué, Gladys? Porque hay veces que no nos dan, hay una filmina ahí donde está una lista que les pasé, ahí está. Dice, en un plan de negocio nosotros tenemos que responder estas preguntas. ¿Cuáles son sus precios, sus plazos de entrega? No, es que compramos nomás y después por el camino ya vemos cómo se comporta el proveedor, ¿verdad? Vamos a compartir un poco esto para detenernos aquí, que nuestros televidentes también que son emprendedores y emprendedoras puedan preguntarse a sí mismos si es que están haciendo estos pasitos en sus negocios. Primero, ¿quiénes son los proveedores que hoy tienen? Porque tenemos que tener más de una opción también para un producto, por ejemplo, ¿verdad? Los indígenas tienen una frase muy linda, me gusta siempre recordar que dice, tenés que tener varias velas prendidas, así si se apaga uno no te queda en la oscuridad, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Entonces con los proveedores ocurre lo mismo, o sea, tenés que tener opciones. Los precios ahí podemos ver cuáles son los plazos de entrega que puede variar entre uno y otro. A veces varía no tiene empatía con la persona para cumplir en tiempo, ¿verdad? Porque es negocio que dinero que deja de ganar si no tiene plato para que su cliente pueda llevarlo, ¿verdad? Claro. Entonces plazos de entrega es otro factor importante. ¿Cuáles son las condiciones de pago? Sí. ¿Hoy día sigue habiendo de pronto proveedores que solamente cobren al contado, será? No. Y más hoy en día te ofrecen facilidades. Hasta los bancos y las cooperativas a veces te dicen, saca tu crédito y ahí empezá a pagar recién dentro de un mes. O esas casas que venden electrodomésticos también, ¿verdad? Te ofrecen y te dicen dentro de un mes empezar a pagar. O sea, se ayornan un poco a las condiciones del mercado, de esa clase media que bajó un poquitito también a veces sus ingresos, ¿verdad? Entonces, una microempresa, una pequeña empresa, por ejemplo, cuando saca crédito o va a comprar materia prima, eso no le interesa luego tanto el interés que le pueda cobrar, sino la cuota que le va a cobrar mensual, ¿verdad? Porque la facilidad de coares, se acata, ¿verdad? O si no, capaz que me resulte complicado. Y sí, las condiciones de pago también, si puedo pagar con tarjeta, si puedo, en fin, las distintas maneras de poder pagar un pedido, ¿verdad? En el número cinco dice, ¿cuál es el nivel de calidad de los productos o servicios que ofrece determinado proveedor? Sí, porque la calidad varía para cada, según el cliente, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a hablar de un producto final. Si yo tengo una panadería en un barrio de una, de un barrio de familia de bajos ingresos, probablemente lo que ellos aprecien sea la, el precio y el volumen. Cuanto más barato, quiero llevar más, ¿verdad? Entonces, es probable que mi producto no tenga semillita de sesamo y cosas por el estilo, yo baje mi costo para que pueda ofrecer un producto más barato, ¿verdad? Pero ya una panadería en un barrio más, de más alto nivel de poder adquisitivo, etcétera, ya tenga todos los chiches, ¿verdad? El envoltorio, todo más caro, etcétera. Empanada mil, de carne, presunta carne, jamón y queso, ni jamón ni queso, ¿verdad? Una salsita blanca, qué rica, incluso puede llegar a ser, pero no es ni jamón ni queso. Y la gente te dice, ya hubo nada de eso, ¿verdad? Es rico, ¿verdad? Entonces, con las materias primas ocurre lo mismo, ¿verdad? Yo tengo que ver cuál es la calidad adecuada para los productos que yo voy a preparar también. ¿Y a qué se refiere el sexto punto, Juan Ángel? ¿En qué sentido cuál es la relación con la clientela? Y principalmente, yo te digo, Gladysita, que hay empresas que cuando le hacen pedido, te dicen, ah, no, ese no te va a pagar nunca. Se hicieron ya conocidos en el mercado por eso. Son así, etcétera, etcétera. Pero la relación con el proveedor tiene que ver en el sentido de, primero, la atención humanizada, ¿verdad? Pero después también si te da asesoramiento, si te da consejo, si está por vos, así hay veces que uno pide urgente, vos sabés que necesito tal producto para mañana, pero mañana es domingo, pues, asemen al favor, será que voy a, ¿verdad? Y te lleva a veces un domingo para que pueda cumplir contigo. Te soluciona. Te soluciona, exactamente. Y ahí viene una importancia, un tema muy importante, la relación con nuestros emprendedores, con nuestros proveedores. Hay veces que le bicicleteamos, no le pagamos, dejamos, ¿verdad? Y nos llaman y no le pagamos, ¿verdad? Y cuando nosotros necesitamos de ellos, es muy probable que ahí no nos tiendan la mano. Por eso tenemos que ser, tenemos que construir una relación con los proveedores.